Otra vez los boliches nocturnos, amarillos de sueños perdidos, quinieleros de suertes extrañas, azulados en humos y vinos, viejas radios resongan canciones, un gardel arrullando su trino, y en la mano madera de un tango, un borracho camino al ayer. Desgastadas paredes que miran, sin fervor, sin asombro las cosas, por el ojo de buey, descordado, de un reloj que hizo el tiempo y murió, opacados espejos que imitan otra vida mejor, o la misma marioneta de pan en la niebla, tras un sol empañado de alcohol. La soledad con el alcohol suelta un gorrión que por el aire del alma se va. Soledad con el alcohol, la soledad tibio gorrión que por el aire del alma voló. El boliche conversa en silencio, sus palabras de vidrio y tabaco, cuando llueve las sombras florecen, desolados versos de papel, los amantes se buscan el alma, naufragados de urgencia preguntan, el destiempo les duele la sangre, laberintos de mar el amor. Soledad con el alcohol suelta un gorrión que por el aire del alma se va. Soledad con el alcohol, la soledad tibio gorrión que por el aire del alma voló. Y otra vez vuelvo a buscar, boliche viejo en tu hacer, lo que nunca volverá.